¡Ey! ¡Mustos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a un addon de Naruto que tiene muy muy buena pinta. Su nombre es NarutoStorm 4.0 y tiene muchísimas muchísimas cosas que vamos a ir viendo, la verdad. Así que no olvides de dejar tu pedazo de like y suscribirte al canal para formar parte de esta gran familia otaku minecraftiana. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Estamos por aquí por el mundo y lo primero que me ha llamado la atención es que corremos como Naruto, me encanta. Y vais a ver por qué me está atacando una persona, déjame explicar por favor. Tenemos diferentes tipos de objeto como es un NarutoStorm, un ramen, también un libro y un Lucky Block el cual nos dará un dujutsu aleatorio. Así que empezamos por este pergamino que vais a ver que es un libro de información hablando sobre todo el addon, etc. Solo que está en portugués y nosotros no lo entendemos. Por aquí tenemos el libro y también contamos con un librito que no funciona correctamente pero voy a usar una estrategia para que lo podamos ver. Fijaos, lo estamos viendo a través de nuestra cabeza ya que de esta manera normal no se puede utilizar. Tenemos un menú donde podemos cambiar chakra o eso creo y podemos elegir entre varias opciones. Más de 25 de chakra, de color azul y también de color verde. Y también podemos pasar a la siguiente sección en la cual hay cabellos y podríamos elegir uno. Solo que cuando le damos a elegir uno de ellos pone que el sistema está quitado y que lo está mejorando. Así que este menú realmente no tiene muchas más opciones. No volvemos a agachar y vuelve al mismo menú así que no hay absolutamente nada más. Así que una vez visto este libro vamos a abrir este Lucky Block y a ver que transformación de Naruto nos toca chavales. Este ninja no me deja en paz así que llega el momento, lo vamos a abrir y nos tocan ríos. No puede ser, creía que nos iba a trocar una transformación. Bueno, tenemos nuestros propios Lucky Blocks así que si nos toca una espada chetada le vamos a matar. Por aquí tenemos diamantes así que vamos a hacer una espada. Ven aquí compañero, te voy a reventar la cabeza. Luchamos contra un Anbu de la hoja, vamos a derrotarle y a ver que cositas nos dropea. Ahí estaría, vencidísimo. Nos entrega ríos y también ríos de plata y también de broce. Además de chakra, por cierto podemos cargar chakra cuando nos agachamos. Ahora os voy a enseñar otro menú que está súper increíble. Y es que si nos agachamos dos veces va a aparecer este menú de aquí. En el cual podemos hacer varias opciones, podemos elegir un clan, misiones, bijus, un spin, un rango y también una tienda. Vamos a empezar por lo de los spins y nos van a dar una habilidad aleatoria. Por ejemplo, la de fuego. La seleccionamos y pone que cuando tengamos XP vamos a recibir un nuevo jutsu. Así que también vamos a ver el tema de las misiones. Vamos a empezar porque tenemos un montonazo para elegir. Así que empezamos con la misión número uno, ahí estaría. Ahora, consigue tu primer chakra de training point para empezar tu duro desafío. Vamos a comenzar y tenemos que derrotar a un zetsu que está cortado por la mitad. Das mucho miedo, amigo. Das más miedo que un creepypasta, compañero. Ahí está, bastante sencillón. Nos entregan chakra y ya podríamos hacer la siguiente misión, si no me equivoco. Así que ahora vamos a pillar un poquito de madera y vamos a crear una mesa de crafteos para ver qué cositas podemos crear. La colocamos por aquí y a ver qué cositas se pueden hacer en este addon. Me parece increíble que no se puede crear nada, solo ríos. Madre mía, chavales. Y eso es porque este addon cuenta con una tienda personal en la cual puedes cambiar río por cosas. Así que ahora la veremos, pero antes vamos a luchar contra más enemigos. Bueno, espérate, la verdad es que estamos pasando bastante hambre. Así que vamos a la tienda y veis que tenemos herramientas, suplementos y ropas. Ahora vamos a la tienda de suplementos y aquí tendríamos comidita. Increíble, chavales. Vamos a comprar un ramencito, también una bola de arroz y pizza. Venga, lo compramos todos, chicos. Vamos a tirar dinero. Nos comemos la pizzita que está deliciosa y nos da lentitud. ¿En serio, amigo? ¿Una pizza me va a dar lentitud? Tú estás loco, compañero. Vamos a continuar derrotando enemigos, pero antes, cuando venzamos a estos, vamos a ver qué tipo de espadas o armas podemos crear. Ya que esta espada de diamante no me gustaría utilizarla. Y también algún tipo de ropa porque estamos bastante desprotegidos. Estos enemigos no nos hacen mucho daño, pero hay otros que nos pueden matar de solo dos golpes. Así que ahí está, derrotadísimo. ¡No! Podemos andar por el agua. Esto es increíble. ¿Cómo puedo no andar por el agua? O sea, entiendo que se puede andar por el agua, pero ¿y cómo no ando por el agua? Que quiero coger las cosas. Vale, ahí estaría. No sé cómo lo he hecho, pero ahora no estamos andando por el agua. Así que vamos a subir. Ponemos por aquí nuestro menú. Vamos a irnos a la tienda de armas. Tenemos por aquí para comprar kunais y también shurikens. Venga, los vamos a comprar. Por aquí estaría. ¡Chaval, qué locura! Así que ahora vamos al menú de las ropas y a ver cuáles se pueden comprar. Todas se compran con oro y hay un montón. Obito, Kakashi, Shino, Ino... Madre mía, chaval. Este addon está muy, muy currado, ¿eh? Este addon la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a probar este kunai a ver qué tal funciona. Supongo que el shuriken se podrá lanzar, pero me da pena perderlo, chicos. No, lo quiero perder. Uno derrotado y el otro ven para acá, compañero, que te voy a destrozar. ¡Ojo! Sí que los podemos lanzar y además no se gastan. ¡Esto es increíble! Venga, chaval, no vas a poder ni acercarte. Te voy a reventar a la distancia. ¡Ahí está! Muertísimo. Recogemos nuestras cosas y nos vamos. Ahora vamos a comenzar otra misión del modo historia. Por aquí tendríamos la segunda, ¿o no? No me deja utilizarla. Pero si ya ha completado la misión, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando, chicos? No entiendo. Vamos a ver, derrotamos a nuestro enemigo. Y nos debería de poder dejar hacer otra misión. Venga, vamos a acabar con este. Ya le quedaría poquita vida. Así que ya estaría derrotado. Pero no nos dejan hacer la siguiente misión. La verdad es que no entiendo por qué. Y lo peor de todo es que tampoco sé conseguir dojutsus. No sé cómo ser uchiha ni nada. A ver, vamos a poner este menú por aquí. Y le damos al clan. A ver si es que nos vamos, chicos. Madre mía, tres años para esto. Siempre solemos coger el clan uchiha. Pero es que realmente es el más chulo. Así que lo vamos a elegir. Ahí estaría. Ahora sí, amigo. Ahora sí entiendo. Ahora sí que entiendo. Nos activamos nuestro Sharingan. Y tenemos habilidades como el estilo de fuego. Shuriken flameante. Vamos a ver si podemos usar este jutsu que teníamos aquí. Y a ver, nos agachamos, damos clic en todos lados, pero no funciona. Así que vamos allá. Vamos a probar nuestras nuevas habilidades. Vamos a ver qué hace esto. Quema a los enemigos. Bastante potente. Es como un shuriken de fuego. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, chicos. Vamos a ver si ahora somos más resistentes. Vamos a luchar contra este uchiha de la hoja. Cuidadito, cuidadito como revienta. Pero nosotros hacemos más. Y nos han dado un lucky block. Bueno, bueno, bueno. Además de 25 puntos Y, shakaroshija. Venga, canjeamos esto y abrimos un lucky block. Ahí está, que nos toca una televisión. Máquina de rebobinagem. ¿Esto qué es? Por favor. ¡Ostras, chaval! ¿Qué es esto? Pone insertar jogan. Pero si esto es un ordenador, ¿qué es esto? Vamos a llevárnoslo. Pero nosotros no tenemos ningún jogan. Así que derrotamos a este Hyuga. Y a ver quién nos da. Chakra de Hyuga, etc. Voy entendiendo cómo va esto, chavales. Cada vez voy entendiendo poquito a poquito. Lo que sí me gustaría mirar es que si con esto chakra de uchiha y de Hyuga. Podemos crear algo en la mesa de crafteos. Así que vamos a matar a unos cuantos más. Y luego lo miramos. Pero vamos a abrir los lucky blocks. Me hace mucha ilusión. Modo sabio. What, chicos. Qué chetada. Modo sabio. Y a ver esto. Esto que son las puertas internas. Primera puerta. Qué locura, chicos. Nos estamos chetando un montón. Estilo de fuego. Gran bola de fuego. También la tenemos por aquí. Vamos a probarla. Gran bola de fuego. Ahí está. Las podemos lanzar y quemar a los enemigos. Usamos los shurikens de fuego. Ahí estaría. Y este Senju creo que es súper fuerte. Ya que tiene muchísima vida. Así que vamos a hacer que se caiga en el agua. Y aquí le podemos reventar. Ya que nosotros podemos andar por el agua. Le seguimos golpeando. Y ahí estaría. Derrotadísimo. Nos tropea un montón de cosas. Así que las iremos viendo. También matamos a este por aquí. Y ahí estaría. A ver, a ver. Abrimos más bloquecitos de estos. Ahora tenemos el Viakugan. Chicos, qué chetada. Nos estamos chetando. Y en este cofrecito tenemos aquí más chakra. Así que ahora vamos a probar el modo sabio. Que probablemente no lo podamos usar. Damos clic derecho. Y necesitamos 400 de natural. Nosotros tenemos 5. Así que no. No podemos usarlo. Así que ahora pasamos a las puertas internas. Estas sí que las podemos usar. Se ve más poderosa incluso que el Sharingan. Vamos a ver. Vamos a ver. El problema es que no hace mucho daño. La verdad no sé si es que este es muy fuerte. O es que no hace mucho daño las puertas internas. ¿Veis cómo el Uchiha hace mucho más daño? No lo entiendo la verdad. No sé por qué. Pero bueno, vamos a comer que me estoy muriendo de hambre. Ahí estaría. Nos tomamos esta poción. Y nos hemos chetado literalmente. Lo que no sé exactamente es cómo se puede subir de nivel. Así que luego lo comprobaremos. Tenemos por aquí el rango. Pero no tenemos nada. Así que vamos a ver qué más cosas hay. Misiones, Villus y también la tienda. La verdad es que el Río de Oro todavía no nos han entregado ninguno. No sé cómo se crea. Así que tendremos que verlo próximamente. Y las misiones, yo no entiendo por qué no me dejan hacer más. ¿Por qué no podemos hacer la segunda misión? Bueno, vamos a matar al tío este. Vamos a hacer otra mesa de crafteos. Y a ver si ahora podemos craftear cosas nuevas. Pues parece ser que en esta mesa por ahora no. A lo mejor es que hay otra mesa de crafteos. Es que no tengo ni idea. Yo lo siento mucho. Pero por aquí no encuentro absolutamente nada. En la cual podemos usar el chakra Uchiha. O cualquier otro tipo de cosa. En esta tienda de aquí vamos a poder comprar más chakra del natural. Así que nos agachamos. Y ahora tendríamos 55. Cuando consigamos 400 podremos usar el modo sabio. Así que vamos a necesitar bastante. Bueno, pues vamos a estar matando enemigos. Hasta que subamos de nivel. O no sé, hasta que nos entreguen una misión. La verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona. Deberíamos de mirarnos las instrucciones. Pero es que claro. ¿Cómo quieres que yo lea portugués? Por favor, amigo. Que alguien me ayude. Que algún ninja me diga cómo se hace. Bueno, vamos a abrir más Lucky Blocks de estos. Y a ver qué cositas nos salen. Otro Sharingan. Otra televisión. Y más ríos. Bueno, perfecto. Ahora hemos subido de nivel. No sé cómo, pero pone que hemos subido de nivel. Ha recibido un pack de chakra 500. Y ahora podemos usar el primer nivel del addon. Y dice que subamos más de nivel para conseguir más recompensas. Abrimos este Lucky Block más ríos. Y ahora vamos a ver si podemos hacer otra misión. Después de bastante rato investigando. He conseguido por fin arreglar los problemas que tenía el addon. Ya tenemos por aquí la tienda funcionando correctamente. Y además vamos a poder realizar nuevas misiones. Vamos a realizar esta primera. Y ahora cuando la completemos ya podremos hacer la segunda. Shuriken flameante. Continuamos golpeando. Y ahí estaría. Misión una completado. Ahora nos aparece que podemos realizar ya la segunda misión. Así que vamos a hacerla. Que tengo muchas ganas de ver cómo es. Por aquí estaría. Abrimos el menú. Y segunda misión. Por aquí está. Tenemos que luchar contra un ninja. Madre mía. Compañero. Te veo bastante mamadísimo. Pero es que este Sharingan está muy chetado. Nos permite matar a casi todos los enemigos de dos golpes. Y eso que es nuestra primera transformación. Está chetadísima. Definitivamente esta forma está muy chetada. Pues continuamos realizando misiones. Vamos a ver cuál es la tercera. Luchamos contra Mizuki. Ojo. Este tío se le ve bastante chetado. Nos está golpeando a distancia con Shurikens. Increíble compañero. Yo también los tengo. Ahí está. Lo derrotamos. Y ahí estaría chavales. Iruka Sensei dice. Estoy muy orgulloso de ti. Pues vamos a por la siguiente. Misión número 4. Luchar contra Iruka Sensei. Dice. Vamos a ver si realmente has mejorado. Ahí está. Llamas de fuego. Lanzamos la gran bola de fuego. Y acabamos con Iruka de unos golpecitos. Ahí está. Ganamos. Y nos entrega una bandana. Así que vamos a ver qué es esto. Item crafteable. Item crafteable. La verdad es que no tengo ni idea de qué es esto. Por cierto. Podemos crear una nueva mesa de crafteos. Así que vamos directamente a recoger un poquito de madera. Primero abrimos esto. Otro modo sabio. Ya lo tenemos. Pero no importa. Conseguimos maderita. Colocamos una mesa por aquí. Rodeamos de chakra. Y ponemos una mesa en medio. Conseguiríamos la Storm Table. En la cual vamos a poder hacer nuevos crafteos. Fijaos. Todos estos son pergaminos. Ahora sí podemos hacer más cosas. Como la maldición de odio. Omega chakra. Río de oro. Y mega chakra. Estos son todos los crafteos. Hay un montonazo de los que podemos hacer. Así que primero de todo. Vamos a mejorar nuestro Sharingan. Que tiene un Tomoe. Y vamos a hacer que ahora. Tenga dos. Pero no podemos hacerlo. Ya que necesitamos. Omega chakra. Yo creía que era mega. Porque se parece muchísimo. Pero parece ser que no. Creamos una maldición de odio. También omega chakra. Y río de oro. Para ya tener bastantes cosas nuevas. Así que hay que continuar mejorando. Nuestras estadísticas. Para ello conseguimos el YP. Que es este de aquí. Que lo podemos ir consumiendo. Y de esta manera. Mejorar la cantidad de chakra que tenemos. Por ejemplo. Ahora tenemos YP 325. Así que aquí. Podemos aumentar nuestras formas. Vamos a subir el chakra. También el natural. Y a ver si podemos recoger algún tipo de cabello. Ahí está. Parece ser que no. No funciona. El tema de la bandana de ítem crafteable. La verdad es que no lo entiendo para nada. No sé que podemos craftear. Pero en la mesa no ha aparecido nada. Así que no estoy muy seguro. Tenemos ahí al fondo una aldea. Así que nos vamos a acercar. Pero antes. Hacemos la siguiente misión. Abrimos el menú. Y hacemos la quinta. Pero amigo. No me muevas. Ahí está. Comienza. Kakashi Hatake. Ostras. Esto sí que no me lo esperaba. No me da tiempo a leer lo que nos está diciendo. Porque si no nos va a matar. Así que ahí está. Reventadísimo. Nos dropea chakra. La verdad es que las cosas que nos dan son bastante malas. Sinceramente. Nos dan cosas muy malas. Ya que un poquito de chakra no sirve para nada. Si queremos el que necesitamos realmente. Que es el omega. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a acercarnos a las aldeas. Y vamos a dormir un poquito. Por aquí estaríamos. Ahora sí. Ha llegado el momento. Vamos a dormir. Abrimos cuatro Lucky Blocks más. A ver si nos toca algo nuevo. Algo épico. Algo interesante. Ah. Nos toca un Byakugan. Vamos a usarlo. Ya que esta transformación puede que la podamos usar. Damos clic derecho. Y ahí estaría activado el Byakugan. No sé si seremos más fuerte que con el Sharingan. Así que vamos a probar. Golpeamos Hyuga. Y para nada. Para nada. O sea. El Sharingan es un millón de veces más poderoso. Así que nos vamos a cambiar chavales. Vamos a cambiarlo. Esto es otra cosa chavales. Esto sí que mola. Ahora sí que podemos matar. Vamos a la misión número 6. Luchamos contra ninjas que se llaman Neboa. Realmente no sé qué es. Pero se les ve muy chetado. Hacen yusus de agua. Así que menos mal que hemos conseguido vencerles. Y tenemos elementos de agua. Ataque y contraataque. No sé qué es esto chavales. Es que hay muchas cosas que no sé qué son. O sea. Tenemos esto aquí. No sé si se crafteará algo con ello. Pero pronto lo miraremos. Porque vamos a hacer otra de las mesas de crafteos. Ahora sí que sí. Vamos a poder crear ese Sharingan de dos Tomoe. Y además fusionar el Sharingan y el Byakugan. Pero qué es esto chavales. Vamos a hacerlo. Y podríamos mejorar o uno o otro. También existe el Sharingan de tres Tomoe. Es implantado. Pero qué es esta locura. Estoy flipando chavales. En serio. Qué cosas más raras. Espérate. Recogemos esto por aquí. Nos quitamos nuestro Sharingan. Y creamos el de dos Tomoe. Ahí está. Vamos a crear también más Omega Chakra. Para las siguientes evoluciones. Y podemos crear Chakra o Tsutsuki. Así que ahí está. Nos lo equipamos. Y ahora tenemos que estar mucho más chetados que antes. Vamos a comprobarlo rápidamente. ¿Cuánto quitamos ahora? Qué poco daño. ¿Qué ha pasado? No sé si es que el Sharingan está bugueado. Y antes hacía mucho más daño. O es que este tío es muy fuerte. La verdad. No tengo ni idea. Matamos a estos dos por aquí. Y ahí estaría. Nos entregan un montonazo de cosas. Pero sigo sin saber qué podemos hacer con esto. Vamos a ponernos ese Biakugan y Sharingan fusionado. A ver qué tal es. Ahí está. Qué cosa más extraña chavales. Vamos a ver cuánto daño hace. Golpeamos. Y se le ve bastante potente a mi amigo. Se le ve bastante fuerte. Bastante fachero. Ahora vamos a poder comprar en la tienda cositas como ropa. Ya que tenemos cositas de oro. Así que nos podríamos pillar un traje de Kakashi de pequeño. De Jiraiya. Tsunade. Vamos a comprar el de Jiraiya. Ya que me llama bastante la atención. Vamos a ver cómo es. Ahí está. Qué guapo chicos. La verdad que este addon se ve muy guapo. Podríamos comprar un Jiraijin con 20. Esto habría que pensarlo porque sería muy interesante. Así que una vez que hemos visto cómo funciona este addon. Nos vamos a poner creativo. Y recogeremos transformaciones poderosas. Para que podamos ir probándolas. Chavales estamos en creativo. Y he recogido un montón de transformaciones para que las probemos. Pero para que os fijéis. Tenemos un millón y un millón de objetos por aquí. Que no vamos a poder probar todos obviamente. Porque si no nos vamos a morir. Pero he recogido los que mejor pinta tienen. La verdad es que este addon pinta increíble. Vamos a comenzar transformándonos en el modo Otsutsuki. Como veis tenemos el Rinnegan dorado en nuestra frente. Y nos sube la vida hasta 190. Podemos volar con esta transformación. Qué chetado chaval. Ahora que tenemos bastante dinerito. Vamos a abrir la tienda. Y a comprar una espada que esté en condiciones. Como por ejemplo este Goombai de Madara. Que la verdad me hace bastante ilusión utilizarlo. Además de este que lo utilizaremos luego. Esto ya es otra cosa chavales. Tenemos el Goombai. Y ahora podemos matar a los Uchihas de la hoja de dos golpecitos. Obviamente con estas transformaciones vamos a estar muy chetados. Así que pasamos a la siguiente. El Rinne Sharingan. Ahí estaría. Nos han dado un montonazo de Jutsus. Que no vamos a poder usar. Porque fijaos como está el inventario. Pero uno de ellos sería el Rinne Shinsei. Que si no me equivoco puedes lanzar dos meteoritos. Solo que no sé por qué no funciona. Vamos a darle clic derecho a un enemigo. Pero parece ser que no funciona. Así que bueno. Ahí estaría. Después de esta forma de Rinne Sharingan. Pasamos al Karma de la Esperanza. Que es nada más y nada menos. Que el de Boruto chicos. O sea que estaría bastante bonito. Aunque el cuerno se ve muy chico. La verdad es muy pequeñito. No me gusta. Pero bueno no pasa nada. Ahí estaría. Ahora pasamos al Karma Artificial. Que la verdad no sé de quién es. Se ha aparecido en el anime. Pero se ve bastante extraño. No es el de Kawaki. Sino es uno creado tecnológicamente. Si no me equivoco. No sé la verdad cómo funciona. Si hay que matar a un dios. O directamente sin matar a ningún tipo de Otsutsuki. Podrás tenerlo. Así que bueno. Ahora pasamos al Karma de Ishiki Otsutsuki. Que guapada de transformación chaval. Somos Ishiki Otsutsuki. Directamente tenemos hasta el cuerno. Rodeándonos la cabeza. Que guapada chavales. Ahí está. Derrotamos al enemigo. La siguiente forma que vamos a ver. Es el modo ermitaño de la serpiente. Tiene un diseño espectacular chico. Da bastante miedo. Que guapada tío. Venga. Vamos a probarla. A ver cuánto daño hace esta forma. Tampoco es que esté muy chetado. Ya que creo que esto no nos aumenta las estadísticas. No estoy muy seguro. Pero creo que no. Ya que supongo que si no haría un poquito más de daño. Y no está puesta en la cabeza. Sino en el pecho. Así que eso me parece bastante raro. La siguiente. El modo Jinchuriki. Que no entiendo por qué. No ha funcionado bueno. Sí. Tenemos sellado en la barriga el Biju. Claro. Supongo que ahora en el menú. Nos tiene que salir que tenemos ahí el Biju. O no. O no. Pues perfecto. Entonces ya no sé qué ha pasado con él. Siguiente. Modo Tensei Gang. Este ya lo conocemos de mis series de Naruto Jedi. Pero se ve muy guapo aquí también el diseño. Está muy muy bien hecho. Así que me gusta chavales. La verdad bastante chulo. Ahora pasamos a nada más y nada menos. Que el modo Varyon Kurama. Y es que esto no es todo. Ya que hay modo Varyon de todas las formas. Así que vamos a ver otra más. Que sería el Varyon Kurama del Matatabi. Ahí está. Hay que decir que los diseños de Naruto Jedi están un poquito más bonito hechos. Pero eso no quiere decir que esto no sea increíble. Así que matamos a este tío. Y pasamos a la siguiente. Que sería el modo Rinnegan Supremo de Sasuke. Con varias técnicas. Mangekyo Sharingan. Pared de Amaterasu. Esta sí funciona. Perfecto. ¡Ojo! ¡Qué guapo! También tenemos el Repeller. Que hacemos que los enemigos se vayan lejos. Y al Bansho Tainan. Que acerca a todos los enemigos. A un mismo punto. Por cierto. ¿Qué hace ese zombie? Se ha puesto el manto. Se ha puesto el modo. De Varyon. No me lo puedo creer. Vaya zombie más loco. Y el Rinne Shinssei. Que no funciona. ¿Por qué no caen meteoritos? ¡Qué triste! Tenemos tres más. Que es el Shibaku Tensei. Que este sí funciona. Ahí está. ¡Ostras! Chaval. ¡Qué locura! También tenemos el Shinra Tensei. ¡Puah! Reventadísimos. Y el Ameno Kejirakara. No tengo ni idea de lo que es esto. Pero vamos a usarlo. Otra vez. Shibaku Tensei. Para vuestra casa. Todo el mundo. Esta técnica está chetadísima. Pero ahora pasamos a la siguiente forma. Que sería Kurama. Avatar. ¡Dios! ¡Chaval! Tenemos un Kurama haciendo dos técnicas. Un Rasengan y una pedazo de Biju Dama. ¡Qué guapo! Podremos ponernos una forma encima. Que sería, pues por ejemplo, esta de aquí. Bueno, justo esta en este caso no se puede. Ya que también va en el pecho. Pero otras que van en los ojos. Como por ejemplo, imagínate. Nos ponemos esta. Y el modo Rikudo Senning. Ahí veis que se pueden fusionar las dos transformaciones. Y está increíble. Este es el modo Rikudo de Choumei. Y la verdad, el diseño está increíble. De color verde. Los ojos también. Este addon me sorprende bastante. La verdad, está muy muy bien hecho. Pasamos a ver otra locura. El Susano de Indra detrás nuestra. Fijaos. Se ve súper guapo. Y se parece muchísimo al que utilizó Sasuke en la batalla final contra Naruto. No sé si será el mismo. Pero madre mía. Hacíamos también el modo Rikudo Kurama. Y ahí lo tenemos. Fusionados. Los dos técnicas somos literalmente imparables, chavales. Ahora nos vamos a quitar estas dos transformaciones y vamos a ver nuevas. Pasamos con las ocho puertas internas. Esta tiene que estar chetadísima. Vamos a ver si matamos de un golpe. Parece ser que no. Pero las ocho puertas son la forma más poderosa de Gai. Fijaos los ojos. Como está en modo loco. La verdad es que lo que rodea en sí el manto es bastante extraño y feo. No se parece nada al de la serie. Pero la transformación está ahí. ¿Qué es lo que cuenta? También el manto de chakra de Son Goku. Tenemos todas las transformaciones y tenemos el estilo de lava. Piscina de lava. ¡Ostras! Podemos hacer una piscina literalmente de lava. Y luego se solidifica, pero creo que es por la lluvia, ¿verdad? Dios, qué locura, chaval. Así que ahora pasamos a la siguiente transformación. Modo Kaguya o Tsutsuki. Literalmente estamos en el modo en el cual somos ella directamente. Tenemos su Rinne Sharingan, su forma, sus ojos. Lo tenemos todo. Así que derrotamos a este Hyuga. Y ahí estaría. Pasamos ahora a nada más. Y nada menos que el Susano de Indra. Pero ahora somos nosotros el Susano. No es que lo tengamos detrás. Y esto es increíble. Vamos a acabar con este Hyuga. Y la verdad es que este addon, las transformaciones que tiene son increíbles, chicos. No me voy a cansar de decirlo porque es literalmente la verdad. Ahora vamos a hacer una última misión. Ahí estaría. Podemos luchar también contra Zabuza. Misión número 7. Vamos a derrotarle. Y ahí veis que podemos luchar contra enemigos de la misma serie de Naruto. Y parece ser, si no me equivoco, que hay muchas misiones. Pero cuando te digo muchas, son muchas. Fijaos. Por aquí tenemos un montón. Podemos pasar a la siguiente página. Hacer más y más. Luchar contra Haku, Zabuza. Increíble. Hasta nos dropean su espada. No me lo puedo creer, chavales. Este addon es una completa locura. Así que ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos echado un pequeño vistazo a este addon que es espectacular. Probablemente, no digo nada, pero haremos una serie sobre esto. No estoy seguro. Yo creo que sí. Pero bueno, ahora sí, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Chau, chau. 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 Chau.